Chica del sol Yo les digo a mis amigos que no se dejen caer En los ojos calientes de esa mujer tan linda Mucho cuidado No te vayas a creer que tú eres el que nunca ha encontrado en su vida Alguien como tú Cuidado con la chica del sol No te vayas a quemar Chica del sol No vayas a la calle En su lumbre En su lumbre La chica del sol Mucho cuidado hermano Con esa mujer tan linda Tú piensas que tú la puedes acontolar A ver Porque estás tan seguro Que tú Si puedes Chica del sol Chica del sol La chica del sol Tú puedes La chica del sol Mucho cuidado No te vayas a creer que tú eres el que nunca ha encontrado en su vida También con la chica del sol Yo he Down Yo he caído que tú la theFC